Hola Mati, ¿cómo estás? Hola Pachi, qué gusto estar en contacto nuevamente, una vez por semana por lo menos. Así es, bueno, estamos a full hoy porque tenemos muchas cosas importantes para hablar y este es tu momento, antes de cerrar estamos ya a punto de terminar el programa así que queríamos, bueno, meternos un poco de lleno con una mirada un poco más analítica de lo que está pasando en la realidad. Mati, hablemos de, bueno, de la pandemia, el tema de los últimos tiempos y, bueno, ¿quién es lo que ha estado sacando a la luz, entre otras cosas, este estado de situación? Vos sabés que es muy interesante empezar a pensar el tema de la pandemia, más allá de la pandemia en sí, está claro que cuando la pandemia pase nos vamos a encontrar con una situación económica mucho más complicada, ¿no? Está claro que la economía se va a ver golpeada fuertemente, va a haber una recesión, esto ya está ocurriendo, pero más allá de eso, interesante tomar el dato de la IFE, viste este mecanismo que aporta el gobierno nacional de 79.000 casos en La Rioja, donde hace un aporte de 10.000 pesos por estos días pagando la segunda cuota, otra vez 10.000 pesos. Ahora, si 79.000 personas están en condiciones de acceder a la IFE en La Rioja, esto marca la cantidad de gente que está en una situación económica muy complicada, porque para poder acceder a la IFE había que cumplir una serie de requisitos vinculados a ciertos niveles de informalidad económica, es decir, no accedía cualquier categoría del monotributo, no accedía cualquier trabajador asalariado. Si esta medida excepcional para tratar de acompañar una situación económica tan compleja le llega a 79.000 personas en La Rioja, que es lo que el gobierno nacional ha manifestado, esto muestra a la clara que hay ciertos valores del funcionamiento económico en la sociedad riojana que son para preocuparse mucho. Evidentemente hay una realidad de destrucción del empleo, de crisis económica, ya previa a lo que venimos contando alrededor del tema de la pandemia, que era muy preocupante. Vamos a charlar un rato, si te parece, de los números del empleo privado en La Rioja, pero en general uno tiene que decir que la situación económica para que existan 79.000 IFE ya habla de un escenario muy complejo. Digo, si era un mecanismo para ciertos sectores que ya estaban complicados económicamente, esto marca que en La Rioja el número es muy importante. ¿Por qué te grafico? Pensá que La Rioja tiene 330.000 habitantes aproximadamente. Que 79.000 hayan necesitado esa asistencia desde el Estado habla de una realidad. Mati, recordemos ya a la gente que nos está viendo qué es el IFE, este concepto, ¿no? Claro, es un concepto que incorporó el gobierno que es el ingreso familiar de emergencia. Es, en el marco de la emergencia sanitaria, el gobierno nacional dispuso un ingreso de emergencia para trabajadores informales y monostributistas de las primeras categorías. Entonces vos ahí te das cuenta del impacto que esto tiene. Porque no estamos hablando de cualquier trabajador, estamos hablando de un ingreso familiar. O sea, 79.000 IFE marca el nivel de precarización de una gran parte de la gente en La Rioja. ¿Por qué? Tenés que ser de las categorías más bajas del monotributo o tenés que tener un ingreso muy bajo para que te permita acceder a él. Sí, o no tener ingresos directamente. Totalmente, totalmente. Por cuenta propia y no. Bueno, pero esto es como una historia sin fin. Es como, no, siempre está, toma, digamos, la economía nuestra, buenas noticias, es muy raro escucharlas, pero como que a esta altura ya del año, habiendo cambiado la gestión política, habiendo comenzado un nuevo gobierno, se empiezan a ver también algunos resultados, algunos números. Contame, ¿qué es lo que se puede leer hoy en día de lo que dejó el gobierno anterior también, no? Claro, parece que el 2020 pasó mucho tiempo, pero en realidad eso lo pasaron un par de meses, seis meses. Entonces, en diciembre del año pasado se fue el macrismo del gobierno y se han conocido los números de qué pasó con el empleo privado. Vos sabés que el empleo privado durante la gestión de Mauricio Macri en La Rioja cayó 11,6 puntos. Para que se entienda, trabajadores formales del empleo privado, gente que no trabaja en el Estado, en La Rioja, durante los cuatro años de 2015 a 2019, se perdieron 3.700 puestos de trabajo. Para que esto lo podamos entender, lo que esto nos está marcando es que o el trabajador perdió el empleo o dejó de estar en blanco. Para la AFIP, 3.700 personas que trabajaban en los rubros privados de la economía ya no están más pasados los cuatro años del macrismo. ¿Por qué marcó mucho esto? Porque no sé si te acordás la campaña del 2015, la apuesta central de Cambiemos era justamente el desarrollo del sector privado, el poder potenciar los sectores privados de la economía. Y la realidad marcó que cuatro años después destruyeron, obviamente sin intención, es el resultado de las políticas económicas, destruyeron 3.700 puestos de empleo. Entonces me parece que ahí es un dato que hay que prestarle atención para empezar a pensar un poquito las consecuencias que las diferentes políticas económicas van teniendo. Cuando vos tenés una determinada política económica que provoca 3.700 puestos de empleo que se pierden, formales, en el sector privado, quiere decir que ese tipo de política económica para el sector privado, por lo menos en La Rioja, no funcionó. Sí, en La Rioja y en varios lugares. Está claro que en el resto del país tampoco. Sí, y ahí te das cuenta también de lo delicada que es la economía y cómo tocando aunque sea una variable, un elemento, todo el sistema impacta, digamos, de lleno en todos los actores, ¿no? Porque, como bien decís, había sido la apuesta del gobierno anterior del sector privado. Pero bueno, hablando de sectores en crisis, Mati, sigue estando vigente el tema de los PEM y una solución pendiente para ellos, ¿no? Sí, recordemos que los PEM son los programas de entrenamiento municipal del municipio de la capital riojana. Son aproximadamente unas 3.020 personas, 3.030. A eso le tenés que sumar otras 600 más que reciben lo que se llama una ayuda económica por parte del gobierno municipal. Estos trabajadores que cobran más o menos unos 5.000 pesos, en el caso de los PEM, están desde hace mucho tiempo esperando una solución definitiva. Las dos propuestas que ha hecho el gobierno municipal que conduce Inegri Solidoria, la primera fue proponerle al presidente Alberto Fernández entregarle una carpeta en su última visita para que se lleve la posibilidad de pasarlos a que sean un programa nacional. Es decir, que dependan directamente de un sueldo por parte de la nación. La otra alternativa, que todavía no está tan clara, es transferirle los PEM al gobierno provincial o que el gobierno provincial pague todos los meses el equivalente al salario de los PEM. Acá hay que marcar varias cosas. El salario de los PEM equivale a aproximadamente unos 15,5 millones de pesos mensuales. La nación aporta 10 millones de pesos, pero los números al municipio no le cierran. Entonces, acá hay una cuestión que viene heredada, es cierto, de la gestión anterior. Ya en la gestión de Quintela como intendente, cuando eran procalas había muchos inconvenientes. En la gestión de Paredes Urquiza se los transforma en PEM, se transforman en 3.000 y se genera este inconveniente. Pero el otro drama es que pasados seis meses, también es cierto, la gestión municipal capitalina no le está encontrando todavía la vuelta a este problema. Que es cierto que heredó, pero que todavía no puede resolver. Sí, y que algún gobierno lo tiene que resolver, ¿no? De alguna manera también. Porque es el problema eterno. Los PEM por ahí plantean, y reclaman obviamente, la posibilidad de pasar a planta permanente. Es decir, dicen, hace tantos años que trabajamos dentro del municipio, cumpliendo tareas, pedimos pasar a planta. Y la actual gestión municipal dice, no estoy en condiciones de pasarte a planta, porque no tendría cómo pagarte el sueldo. Recordemos que la plata que la provincia le transfiera a los municipios para el pago de sueldos, es tomando, según la ley de coparticipación, la grilla salarial del 31 de diciembre del 2014. O sea, toda designación posterior no es reconocida por la provincia, y entonces, si los PEM pasan a planta, la municipalidad no tendría la plata para poder pagarle los sueldos. Bueno, una situación que no tiene fecha de vencimiento por ahora. ¿Hay algún plazo que debamos tener en cuenta o algo así? No, estamos hablando de trabajadores precarizados que van a continuar en su reclamo y que por ahora no tienen una respuesta oficial de cómo salir de esta situación. Bueno, lo que sí tiene fecha, Mati, es lo que vas a estar haciendo mañana, ¿no? Ya pasando esta etapa informativa de información dura que quien quiera repasarla, de paso les decimos, pueden hacerlo nuevamente en nuestras redes, porque nos acabas de contar, que la verdad que siempre está bueno tener en cuenta y es como un pantallazo bastante rápido de lo que está pasando. Pero bueno, lo que sí tiene fecha, te decía, es, tú, quiero hablar con vos de mañana, a la noche, jueves. Vamos a estar como todos los jueves a las 10 de la noche charlando con Carlos Paredes en esta oportunidad, así que vamos a hablar de, bueno, Carlos es como muy, es múltiple, entonces vamos a hablar de música, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de su tarea como empresario, vamos a hablar de gestor cultural, como escritor, bueno, todo eso que es Carlos Paredes va a estar mañana a las 10 de la noche, este jueves, vas a poder charlar, vamos a poder charlar con él, ustedes lo van a poder escuchar y va a quedar en todas las plataformas, en vivo, para poder participar y preguntar, va a ser en la plataforma de Facebook, pero después queda subido para que cualquiera lo pueda ver en Unlar TV. Claro, eso es lo bueno que tienen estas entrevistas, ¿no? Que es como que podés interactuar simultáneamente con el entrevistado, en este caso, y con el público también, ¿no? Claro, la gente puede ir preguntando y eso muchas veces deriva en cosas que uno a veces no sabe del mismo entrevistado o entrevistada y que en la pregunta surge la posibilidad de profundizar, así que este jueves los esperamos a las 10 de la noche, algún día seré tan famoso como vos, Pachi, falta, pero voy camino. Bueno, es un chiste, es un chiste, lo sé. Mati, yo no me lo pierdo, lo veo mañana en Facebook Live de Unlar TV, así que están todos invitados. Muchísimas gracias por este ratito, Mati, nosotros nos vemos la semana que viene. El miércoles, esperemos que la agenda nos dé un par de noticias buenas para poder sumar y no ser tan mala onda siempre. Eso, eso te voy a decir, a ver si para la próxima hay una buena, ¿eh? Me tomo el trabajo de buscarte una buena para contarte, Pachi, te prometo que una buena consigo. Dale, la gente está comiendo hasta ahora, o sea, quiero poder hacer un olor de gestión bien. Bueno, gracias, Mati, que nos vemos el próximo miércoles. A cuidarse mucho.